Bueno, muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar una campaña con Japón que es uno de los países más difíciles. ¿Por qué? Bueno, vamos a iniciar y vais a ver por qué. Más que nada porque es uno de los países más difíciles de industrializar. Tiene unas leyes muy restrictivas, ¿vale? De hecho, tiene aislacionismo. ¿Qué pasa con aislacionismo? Con el aislacionismo no podemos comerciar con nadie. ¿Cuál es el problema? Que para cambiar esta ley... Bueno, nadie quiere cambiar esta ley, ¿no? 0,8, 1%, 0,8... Normalmente, quienes nos solemos apoyar para modernizar el país suelen ser los industrialistas. ¿Cuál es el problema? Están marginados. Voy a intentar promoverlos, pero aún así es muy, muy, muy difícil. O sea, vamos a estar súper, súper, súper... ¡Oye, muchas gracias, Leandro! Muchísimas gracias por ver nuestra suscripción. Muchísimas gracias, lo aprecio un montón. Y lo he dicho, ¿no? Con el tema de los industrialistas, pues... Vamos a intentar promoverlos, pero vamos a pasar unos años muy difíciles, ¿vale? Muy, muy difíciles. Bueno, vamos a hacer lo de siempre. Impuestos, vamos a poner impuestos a servicios, al tabaco, al té, a la ropa de lujo, a los muebles de lujo, ¿no? Por poner ya... Todavía podemos... Claro, tenemos mucha autoridad. ¿Qué pasa? Cuando tienes un gobierno muy estricto, muy autoritario, tienes mucha autoridad. En fin, vamos a intentar producir... ¿Qué podemos producir? Creo que este es útil. Nos permite acerías, hormigón armado, motor... El motor no sirve para las fábricas... No, vamos a rendimiento de plantaciones de algodón, luego el torno... No sé deciros. Yo creo que este lo investigamos 23 meses. ¡Cuatro años! ¡Qué locura! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Universidad, desbloqueamos universidad. Pues no sé exactamente, nunca he jugado con un país tan subdesarrollado como Japón. No sé exactamente qué es lo que debemos de priorizar aquí. La bolsa de valores... No, la bolsa de valores no. Eso viene bien para las rutas comerciales, no tenemos. Pues no lo tengo muy estudiado, ¿vale? Eh... Academia, quizás. Igualitarismo. Nueve diez años. Tenemos muy poco, muy poca innovación. Eh... Desbloquea la universidad. Quizás sea una buena cosa. O quizás sea la producción donde debamos priorizar. No tengo mucha idea, la verdad, ahora mismo. Bueno, eh... En el tema de leyes poco podemos hacer. Bueno, podemos cambiar a fuerza policial específica. Siempre es mejor. Y siempre lo respalda la mayoría de la gente. Así que vamos a hacer eso. Y... Bueno, impuestos bajos. Salarios. Me gusta bajar los salarios. Me gusta no pagar mucho. Ya... Creo que ahora tiene más... Eh... Antes... Al principio del juego esto apenas tenía penalización. Creo que ahora... Ahora. Ahora hay más penalización. Ahora hay más penalización que antes, chavales. Antes solo se enfadaba la élite intelectual. Ahora se enfada la pequeña burguesía. Y hay penalizador de prestigio. Calla, calla. Y aquí se enfadan los samuráis. Y encima hay menos tasa de adiestramiento. Vamos a dejarlo tal como está. De momento el dinero no es un gran problema. La cosa es construcción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver en nuestro mercado en qué falla. Bueno, pues vamos a intentar... Tenemos madera. Vamos a intentar papel. Eh... Construir una fábrica. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna fábrica? Vamos a construir alguna fábrica. Ah, no. Venga. Sí, tenemos fábrica. Vamos a mejorar un... Vamos a mejorar lo que tengamos. Vamos a mejorar. Hombre, yo intento... Me decís rata. Me han dicho por aquí rata con los sueldos. Yo intento sacar dinero de donde... De donde se pueda. Astilleros. Por aquí nada. Tema del mercado. ¡Ojo! ¡Royzwey! Bienvenidísimo al canal. Muchísimas gracias por el Prime. Muchísimas gracias. Esto lo voy a resubir a YouTube. En YouTube, bueno, pues... Sé que a lo mejor estas interrupciones son molestas. Pero oye, es lo que al final, gracias a vosotros, puedo estar aquí intentando estar full time con este contenido. Entonces, espero que no moleste demasiado. Bueno, pues vamos a ver. ¿Algo más que podamos hacer? Bájale el sueldo a los ricos. No, de momento yo creo que está bien. Vamos a empezar. El problema es que no podemos hacernos con nada. Podríamos colonizar aquí como mucho. Vamos a mejorar las reacciones con China. Vamos a mejorar las reacciones con Rusia. No nos queremos llevar mal con ellos. Y nos expandiremos. Si nos conseguimos expandir, será por el sureste asiático. ¿Vale? Ok. Un segundito. Un segundito. Bienvenido al canal. Vale. Y tengo que ajustar una cosa del volumen. Enseguida. A ver... ¿Cómo se hace esto? Vale, perfecto. Pues vamos al lío. Quitamos la pausa. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente el mercado se empieza a hundir. Es muy difícil autoabastecerte tú solo, ¿no? De hecho, bueno, el opio... Es que no podemos importar. No podemos importar nada. Las piezas. Vale. Se me olvidan siempre. Pues fábricas de piezas. Lo que hay que hacer, ¿no? Lo primero. Fábricas de piezas que no hay en ningún sitio. Vamos a... Enchubu. Vamos a construir enchubu. Quizás me he pasado un poco. Voy a cancelar un... Uy. He cancelado lo que no era. Venga. Vamos a poner las fábricas de piezas. Vamos a darle prioridad a eso. El dinero va bien. Estamos... Estamos ganando dinero. Situación actual. Escasez. Nos falta el hierro. Tampoco. Bueno. Minas de hierro. En fin. Aquí no... No hay otra, ¿no? No hay otra más que... Joicado bajo dominio de no sé qué. No, no, no. Quita. Ahí no... Hay muy poca gente ahí. No me engañéis. Vamos a ponerlo en canto. Y en el joicado ahí lo cancelamos. Vale. Pues nada. Esto es paciencia. Joicado. Venga. Bueno. Vamos a ponerlo a velocidad 5. Y esto es paciencia, ¿no? Es paciencia para ver si conseguimos que los terratenientes pierdan poder. Por eso estamos haciendo esta ley también, ¿no? Porque la ley de policía local le da mucho poder a los terratenientes. Queremos quitarle poder a los terratenientes e intentar conseguir que por fin los industrialistas dejen de estar marginados. Y con el apoyo de los industrialistas crearemos... ¿Cómo decirlo? Bueno, modernizaremos el país. Para todos los que sois nuevos, bienvenido a Senho. Parte con... Sí, parte con Japón unificado, pero el problema es que está muy atrasado. Tiene unas leyes muy antiguas y es muy, muy difícil. ¿Vale? Muy difícil modernizar el país. Es uno de los países más difíciles. Vamos a decir que sí, que más 20% de posibilidad de que se apruebe la ley. Estaba en un 9%. Ya está en un más 30%. Vienen muy bien. Por cierto, a todos los que sois nuevos, si escribís en el chat un mensaje, al principio mensaje exclamación V, hay un bot que me lee el chat. Y así puedo estar pendiente de la partida y al mismo tiempo escuchando vuestros comentarios. ¿Vale? Vamos bien de dinero. Vamos a construir un sector de la construcción más. ¿Vale? Un par de sectores de la construcción en más. Para darle caña un poquito a este proceso de modernización del país. Al menos, ojo, pensaba que Japón era un país muy alfabetizado 20% tan solo. No, me lo esperaba más avanzado en ese sentido. ¿Vale? Es antes de la restauración Meiji. Comentáis por aquí. Bueno, bienvenidos. Bueno, a los que estáis aquí, que me conocéis ya de Age of Empires, pues nada. Muchas gracias porque os quedáis aquí con Victoria 3. Bien. Hemos aprobado esta ley. Hemos aprobado esta ley. Y bueno, a los que habéis venido por Victoria 3, pues no es mi contenido habitual. Pero bueno, muchas gracias por pasaros. He hecho un juego en un simulador del siglo XIX-XXX. Voy siempre a la mala costumbre de importar hierro. No podemos importar hierro. No podemos importar hierro. ¿Vale? Bienvenidos todos, ¿eh? Bienvenidos a San Bueno. Bienvenidos todos. Me hace mucha ilusión que os paséis lo de Victoria por aquí también. Que lo he dicho, no streamaré Victoria todos los días. Pero sí me gustaría hacerlo alguno. Se puede jugar con cualquier país, por supuesto. Con cualquier país. ¡Ojo! ¿Esto qué es? Esto no lo había visto yo antes. Esto es nuestros enemigos. Aquí le vamos a dar. Esto es un país... ¿Qué pone aquí? ¿Y qué es esto? ¿Se acaba de independizar? ¿Se acaba de independizar? Diplomacia. Ah, es un súbdito tributario. Es que no podemos... Si le declaramos la guerra, es un tributario. Nos dice, es un tributario de la dinastía aquí. Si quisiésemos invadir Corea, sale China en su defensa. Muy buenas, muy buenas a todos. Voy a poner las alertas que salgan un poquito más arriba. Aquí. Venga, perfecto. Entonces no podemos... Están colonizando... Bah, qué mala suerte. Son tribus... No, esto es descentralizado. ¡Ah! A esto no le podemos declarar. Esto en la versión 1.0 no estaba. ¿Vale? No podemos declararle la guerra. De hecho, no podemos declararle la guerra a nadie. Qué raro. ¿Por qué? Pero podemos colonizar. Estos son tribus. Y esto es Corea. Son dos cosas distintas. Pero el problema de Corea es... Es eso, ¿no? Que es un súbdito. O sea, qué raro. ¿Por qué no nos deja hacer ninguna acción diplomática, tío? O sea, todavía tendremos que cambiar otra ley... Para... Para poder hacer acciones fuera del país. Qué curioso. Bueno. Cierre de fronteras. En fin. Hay que modernizar el país. Por cierto, claro. Acabamos de aprobar una ley. Hemos quitado... Hemos aprobado la fuerza policial específica. Vamos a ver si podemos aprobar alguna otra. ¡Ojo! Esto siempre viene bien. Fijaos. Cobraremos... Bueno, no mucho más. Cobraremos mil más. Vamos a meter en el gobierno... Sí, ya lo tengo puesto. Ya tengo puesto interés. Vamos a poner en el gobierno alguno... Seguro que... Esta gente... Uf... ¿Quiénes nos van a ayudar antes a modernizar el país? ¿La pequeña burguesía? ¿O los intelectuales? Esto es... Hay que cambiar muchas leyes. Hay que cambiar muchas leyes. Monarquía. Autocracia. Eso lo puedo dejar. Supremacía nacional. Libertad de conciencia. Lo puedo dejar. O sea, los temas de los burócratas... ¿Vale? Lo podemos quitar. Porque los burócratas le dan fuerza política al shogunato. Al shogunado. Lo que... ¿Shogunato o shogunado? ¿Por qué? Bueno, sí. Puede ser que sea el shogunado. Disculpadme. Yo lo decía con T. No sé por qué. Pues hay que quitarle el poder. Entonces tenemos que aprobar o más capacidad tributaria o menos costes en burocracia. ¿Cuál preferimos? Prefiero cobrar más, ¿no? Prefiero cobrar más. Vamos a meter... Esta ley cuenta con un grupo de interés que van a ser los... La élite intelectual y esta ley cuenta con un grupo de interés que van a ser los... La pequeña burguesía, ¿vale? Vamos a meter a los intelectuales en el gobierno. Los metemos, confirmamos, cambiamos la ley. Burócratas... Lo que pasa es que hay muy pocas posibilidades. Bueno, vamos a intentarlo. Todo lo que sea. Quitarle el poder al shogunado. Ahora ya sí lo digo bien. Pues todo lo que sea eso es bienvenido. Vengamos desbloqueado una tecnología. ¿Vale? Vamos a ver qué más podemos hacer. Más autoridad. La autoridad nos sobra. Tiene nivel de dificultad, sí, pero la mayoría de gente juega con el estándar. El estándar ya de por sí supone un muy buen reto. Bueno, vamos a investigar esto, ¿no? Demoledora de algodón. Agricultura intensiva. Es que no sé cuál es la clave aquí. Destilación, motor atmosférico. Vamos a investigar poco a poco todo y ya está. Poco a poco todo y se acabó. Y nada, darle mucha velocidad porque vamos a tardar mucho, 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 mucho en salir de... En salir de esta situación. Ok. Se tarda mucho. Vamos a ver... ¿Con quién nos podemos permitir llevar bien? Con el shogunato nos llevamos mal. Acabamos de empezar. Voy a bajar con la elite. O sea, no me podía permitir todavía empeorar las relaciones con el shogunado. Porque si no, ya se ponen rebeldes y no hay quien los aguante. Vamos a ver el tema de qué más tenemos que seguir fabricando. Vemos que nos sigue haciendo falta mucho, mucho, mucho hierro. Eso va a ser lo que vamos a seguir fabricando. Minas de hierro. Bueno, venga. Vamos a darle prioridad a las minas de hierro. Y ahora estamos empezando a perder dinero. ¿Vale? Tenemos un montón de rebeldes por haber metido en el gobierno a los intelectuales. Y tenemos una ley muy difícil de aprobar. Muy difícil de aprobar. A ver si conseguimos aprobarla. Va a ser difícil, pero bueno. Menos 15%. Menos 10%. Vale. Esta ley se nos... Se nos va al garete. 0% posibilidad de aprobarla. Nos despedimos de esta ley. Vamos a intentar aprobar otra. Escuelas. Escuelas privadas no mola. Mejor que nada, pero no termina de molar. Tutela legal. Censura. Todo el mundo está contento con la censura, tío. Es increíble. Es que es muy difícil. Es muy difícil, eh. A ver... Ejército profesional, al menos. Parece que... Que hay más gente partidaria de esa ley. Vale. Vamos a cambiar un ejército profesional. Pero bueno. Sí, Bule Rex. Es difícil. Es muy difícil jugar con Japón porque es el país más anticuado. Por favor, los que sois antiguos en el chat, los que sois más veteranos, cuando venga alguien nuevo, aparte de darle la bienvenida, comentarle eso. Que si escribe el mensaje con una exclamación V delante, hay un bot que me lee el mensaje automáticamente. Así puedo estar centrado en el juego y lo tengo que estar mirando el chat continuamente. ¿Vas a hacer frontera con Rusia? Eso queremos. Lo que pasa es que son dos monstruos. Son dos titanes los que tenemos. China y Rusia. Por ahí no nos vamos a poder expandir. Por lo menos al inicio tendremos que ir al sur, ¿no? Aquí yo veo una gran... El sudeste asiático, una gran oportunidad de expansión. Y bueno. Vamos a ver. Ya está Rusia en la isla, tío. Pero qué rápido, tío. No puede ser, tío. Es que lo tenemos imposible. Porque fijaos. Nadie quiere aprobar. A lo mejor si hubiésemos metido en el gobierno a los samuráis, podríamos haber aprovechado. Qué robo, tío. Podríamos haber intentado aprobar esta ley cuanto antes. Quizás es lo que hay que hacer con Rusia. Yo con Japón, ¿vale? Yo es que es la primera vez que estoy jugando con Japón. Y me estoy... Pues me acabo de comer esa, ¿eh? Que se nos van a meter hasta arriba del todo, tío. ¡Guau! Qué dolor. Qué dolor. Sí, sí, sí. Se han metido hasta arriba del todo, tío. Los rusos. Sí, se llevan bien con nosotros. Sí, hombre. Jopetas, tío. Nos han quitado... ¿Cuánta gente hay ahí viviendo en Hokkaido? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Me da... Quiero reiniciar la partida, ¿eh? Quiero reiniciar. Me dan ganas de reiniciar la partida, pero aquí no somos cobardes. Ya los echaremos de ahí. Lo retomaremos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Más 15% de posibilidad de aprobar la ley. Ya los echaremos de ahí. Invade China, sí. A ver, invadir es un problema terrible, ¿vale? Invadir cuesta un montón en este juego. Desembarcar. En cambio, la guerra contra Rusia aquí la veo posible de ganar en un futuro. Porque los rusos son los que van a tener que desembarcar en nuestro territorio. Y ahí creo que nos podremos defender bien. Pero todavía, primero tenemos que modernizar el país, ¿vale? Minas de hierro. Vamos a ver cómo está el tema del hierro. Todavía va a haber que hacer más minas de hierro, chavales. Todavía va a haber que hacer más minas de hierro. Venga. Vamos a hacerlas más en canto. Y vamos a repasar los edificios, si podemos modernizarlos. Hay algunos edificios que podemos modernizar por aquí. Vamos a procurar modernizar todos los edificios. Mejora relaciones con Reino Unido y llámalo a la guerra contra China. Es que el problema de China es, ¿qué vamos a hacer contra China? ¿Invadir el territorio chino? ¿Tienen cientos de batallones ahí dispuestos a defenderse? Es imposible. Es imposible. Pero lo de mejorar relaciones con Reino Unido, mira, pues ni tan mal. Podríamos hacerlo, pero no podemos. No tenemos intereses. A ver. Alianza. ¿Podríamos hacer una alianza con Corea? Es que es muy curioso porque... Declara intereses. Voy a declarar un interés en Corea. Quiero ver si podemos invadir Corea. Yo creo que no. Yo creo que Corea... ¡Eh, Evásfra! Evásfra. Muchísimas, 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 muchísimas gracias, Evásfra, por los bitazos. Muchísimas, muchísimas gracias. Si sacan la infantería, nos dicen por aquí, la mejora de infantería de línea. ¡Uh, más 15% otra vez de aprobar la ley! ¡Perfecto! Si sacamos la tecnología de infantería... Pero, tío, que estamos hablando que China tiene 1700 batallones. Creepy Gold, no me digas eso. O sea, de verdad, Creepy Gold, ¿lo dices porque lo sabes de verdad? ¿Que podemos arrasar a China? ¿O porque tu deducción? Somos 250 batallones, que ya me parecen muchos. ¿Vale? Cuando aprobemos lo del ejército profesional, va a ser menos gente. Va a ser la mitad de batallones. Pero no me digas eso, a lo mejor Corea, con Corea sí podemos enfrentarnos. El problema de Corea... A ver, es que si intentamos conquistar Corea, no podemos. No podemos, solo podemos Manchuria. ¿Por qué no podemos Corea? Es que es un vasallo, ¿no? A lo mejor se nos activa lo de... Debería estar disponible lo de transferir vasallo, ¿no? ¿De verdad, Creepy Gold? Muy buena, Sam. Bueno, ¿cuáles son tus impresiones del juego? Me gustan mucho. ¿Te parece que merece la pena comprarlo? Sí. Desde luego, dentro de un año será mejor. Dentro de dos años será mejor. Pero no estoy de acuerdo con que tenga críticas variadas en Steam. 50 pavos en Eneva. Que, por cierto, Eneva patrocina este canal. Os aparece de vez en cuando ahí en el chat. O en la descripción de los vídeos podéis ver el enlace Eneva. En Eneva está más barato. En Eneva está por 30 y algo de euros. No son 50 euros. Y además, si lo compráis por ese enlace, apoya el canal. Pero entiendo que sí, que si te supone un esfuerzo... A ver, es un juego de echarle muchas horas, ¿eh? O sea, míralo. Porque es un juego que es como el Age of Empires. Que te lo compras y vas a echarle cientos de horas. No es un juego que tú digas... No, me voy a aburrir. Me paso la campaña de 6 horas y ya me aburro. No. Pero bueno. Cuestión de gustos, ¿no? O cuestión de la situación de cada uno. ¡Ojo con el trigo! No, el trigo está bien. Vale, está bien. Los productos de primera necesidad están cubiertos. ¿Vale? Todos perfectos. ¿Lo veis ahí? Los productos industriales es donde tenemos problemas. Las piezas y el hierro. Las piezas y el hierro. Pues nada, vamos a hacer más hierro. Más minas de hierro. Y más fábricas de piezas. No tiene misterio esto. ¿Vale? Y paciencia. Todavía seguimos ganando dinero. Vamos a poner un sector de la construcción más. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias por los follows. A mí la tierra y todo día 2 te gustaba mucho este juego. Muy de diplomacia. Y eso te mola. Vale. Vamos a por fin poder aprobar esto. 50% de posibilidades. Monumento al Shogun. Por supuesto. Al Shogun todo. Venga. Ostras. Todo este tiempo. A lo mejor estoy enfocándolo mal. ¿Vale? Todo este tiempo he estado enfocando esto a una transición pacífica. A ir cambiando las leyes. Poco a poco. Ir modernizando el país. También podríamos enfocar a una revolución, tío. A que haya una revolución. Si ponernos en el bando de los revolucionarios. Ganar la guerra. Y así tendríamos un país moderno. Esa es otra opción. Esa es otra opción. Podría ser. ¿Vale? Bueno. De momento. Decidme. ¿Cómo escucháis bien el juego? ¿La música? ¿Está todo equilibrado? Creepygold. ¿De verdad? ¿Tú crees que con 200 batallones profesionales podemos barrernos a 1700 batallones chinos? Es que no sé si me lo estás diciendo en serio. O esa broma. O sea. Me estás diciendo. Mira. Justo ahora vamos a investigar agricultura intensiva. ¿Me estás diciendo que sí? De verdad. Creepygold. Lo tienes comprobado. Si lo tienes comprobado. Lo hacemos ahora mismo. Me está diciendo que si investigamos infantería y línea. Antes que China. E invadimos China. Nos podemos quedar con un norte de China. Se veía un inicio de campaña. Súper guapo. Pero necesito. El juego se escucha un poco bajo. Vale. Pero da igual. No hombre. No da igual. Yo te lo subo. Un segundo. Vale. Un segundo. Yo te lo subo. Yo te lo subo. Hombre. Ahí va. Ahora se debe de escuchar mejor. Confirmadme si es así. Por favor. Recomiendo el juego manados de cola. Sí. A mí me gusta mucho. Yo le tengo metido yo más de 100 horas. Y no me aburre. Es verdad que podría ser mejor. Es verdad que... Etcétera. Pero a mí me gusta mucho. Tengo en el canal un montón de vídeos. Y yo creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena. Y además... Sí. Ir aprendiendo ya. Luego ya cuando te quieres meter. Y han sacado 5 DLCs. Es más complicado. Bueno. Hemos cambiado la ley. A ejército profesional. Vamos a ver qué más leyes podemos cambiar. No podemos cambiar mucho. Servidumbre. Abolición de servidumbre. Abolición de servidumbre. Creo que esto es bueno. Creo que necesitamos que la servidumbre sea abolida. Fijaos lo que da la servidumbre. Da más 50% de fuerza al shogunado. Eso es lo que queremos. Que el shogunado pierda fuerza. ¿Cómo va ahora mismo? Sigue bastante fuerte. Sigue con un 45%. Pero lo que queremos es que pierda poder. Y que los industrialistas ganen poder. Antes tenían un 1%. Ahora tienen un 2%. Si conseguimos eso... Podremos acabar modernizando el país. Que es lo que queremos. Con una transición pacífica. Aunque ya os he dicho que también se podría estudiar. El tema de una revolución. Bueno. Pues vamos a intentar abolir la servidumbre. Tan solo tenemos el apoyo del 6%. Vamos a ver si sale algún evento que nos aumente la probabilidad. ¿Vale? Esperemos que sea así. A ver. Ok. Creo que ahora se escucha más o menos bien el juego. ¿No? Perfecto. ¿Se podría declarar la guerra a un país fuerte? Para que te pongas de objetivo abrir tu mercado. Así lo abres y te modernizas. Tú puedes declarar la guerra. Pero no sabes nunca. Es una buena idea. ¿No? Pero no sabes... Se puede probar. ¿No? Pero no sabes qué es lo que va a hacer. Ojalá, ¿no? De hecho podríamos intentarlo. ¿Por qué no me deja hacer jugadas diplomáticas, tío? Esto es lo que no entiendo. Las reacciones... Ah, son demasiado elevadas. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a expulsarlos. Vale. No, no tienes por qué siempre jugar democráticamente. Puedes rolear. Yo, por ejemplo, con Alemania estoy roleando una monarquía absoluta. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. ¿Vale? Cada sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. Y lo chulo es que puedes hacer... Yo qué sé. Desde un país ultracapitalista a puedes hacer un país comunista. Yo todavía no estoy llegando en las diversas campañas al endgame, que es cuando aparece el comunismo y tal, ¿no? No sé a partir de qué año aparece. Pero bueno, en teoría sí. En teoría puedes hacer un país próspero llevándolo con diferentes ideologías, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va el mercado. Infantería de línea desbloqueada. Guerra Napoleónica. No, vamos a seguir mejorando la producción. Nitroglicerina es importante. Las fábricas de vidrio son importantes. Vamos, el torno es importante. Acerías, hormigón. Tenemos alcantarillado. Esta es buena. Siete años para investigar. La banca dice que da mucho dinero. Veintitrés meses. No hagamos mal de dinero. Muchas gracias a todos los que venís nuevos. Bienvenidos. Muchas gracias por el follow. Pero voy a priorizar... Es que me está carcomiendo. No, esto no. Motor atmosférico. Lo que me ha dicho Crepe y Gold. De que con 200 tropas buenas nosotros podemos barrer a China con 2.000 tropas. No me entra en la cabeza. Pero si pudiera ser así, sería la leche. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, antes que nada. Es modernizar nuestras tropas e infantería de línea. Vamos a ver los bienes. Los bienes militares. Seguro que nos hacen falta. Nos hacen falta fábricas de armas. Muchas fábricas de armas. ¿Tengo alguna fábrica de armas? Sí, tenemos nueve fábricas de armas. Vamos a ver dónde están. No, tenemos nueve. No, podemos construir nueve. Vale, pues vamos a construirlas en... Aquí, en Kansai. A ver, venga, vamos. Muy buenas. Hola, Pinsen. ¿Voté con Argentina? Sí, lo haremos. Argentina también lo haremos. No os preocupéis. Pero salió Japón. Pues nada, hoy es viernes. Vamos a aprovechar que es viernes. Que es fin de semana y hemos empezado la campaña con Japón. Bienvenido, que a los estarán. ¿Se puede jugar a un día en la miseria de la tierra? Sí. Todos los que seáis nuevos, por favor, ahí va. Los antiguos, los veteranos, decidle a los nuevos que pueden escribir el mensaje. Si escriben el mensaje con una exclamación V delante, hay un bot que me lee los mensajes, aunque vosotros no los escuchéis. Y así, pues... ¿Vamos a empeorar relaciones con Rusia? Sí, vamos a... Al principio quería llevarme bien con esta gente, pero ahora no me quiero llevar bien. Quiero a ver si podemos hacer alguna guerrita o algo. ¿Podemos declarar un interés más? ¿O no? No. Juega diplomática. Forzar reconocimiento. Esto está muy guapo, chavales. Somos la potencia 16. Oye, hemos subido un montón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso por el PIB? ¿Vale? Creo que ha subido tanto por mejorar nuestras tropas. Al mejorar nuestras tropas ha aumentado la proyección de poder y hemos aumentado mucho. ¿Podemos forzar el reconocimiento? Si le ganamos una guerra a una nación reconocida, ¿vale? A una nación europea, somos una formación... Sí, estaría interesante. Se nos va la ley al Garete. Se nos va la ley al garete La abolición de la servidumbre Mira que nos serviría para muchas cosas Mira que nos serviría para muchas cosas Y... Conquistar, transferir súbito El problema de Corea es que es un súbito Me gustaría ir a por Corea Pero si comenzamos, nos enfrentamos A la dinastía King No se puede hacer Si hacemos una alianza con Rusia Podríamos ir a por China Podría Es que quiero quitarle a Rusia esto Quiero quitarle a Rusia No se si lo conseguiremos Yo creo que le podemos ganar esta guerra a Rusia Yo creo que le podemos ganar esta guerra a Rusia Las relaciones son demasiado buenas Por eso las estoy bajando Tenemos infamia, apenas tenemos infamia 0,6 de infamia Vamos a hacer una cosa entonces Vamos a expulsar a los diplomáticos rusos Para llevarnos peores con ellos Y vamos a ver si ahora podemos hacer Devolución de un estado ¡Mira! Rusia devuelve el estado al shogunato japonés Podemos tener una guerra con esta gente Vamos a jugárnoslo, señores Puede salir bien, puede salir mal Puede que se acabe aquí la partida Vamos a hacer una guerra Para que nos devuelvan esto Vamos a hacer una guerra con esta gente Vamos a hacer una guerra con esta gente Vamos a hacer una guerra con esta gente